De sangre en sangre vengo, como el mar de ola en ola. De color de amapola el alma tengo, de amapola sin suerte, es mi destino. Y llego de amapola en amapola, a dar en la jornada de misión. Ay, hijo soy de la, hijo soy de la y mi hijo, hijo de su Padre amargo. Ay, hijo soy de la, en un ay fui concebido, y en un ay fui engendrado. De la y a la y por en ay, en un ay, puse a mi madre el vientre disparado. De la y a la y por en ay, mi mamá pobre que beso con minutos suspirando. Ay, que voy a malograr, ay, que me apetece esto, ay, que aquello será malo. Que me apetece esto, ay, que me apetece esto, ay, que no puedo llevarlo. Ay, que se me rompe el dentro, ay, que en afuera, ay, que paro. En un ay, nací, en un ay, en un ay, ay, fui criado. De la y a la y por el ay, de la y a la y por el ay, a un ay eterno he llegado. Ay, que me abranca los pechos, ay, apeliscos y abogados. Ay, que me deja sin sangre, ay, que me quiebra los brazos. Ay, que mi amor y mi mamá se quedan sin leche exhausta. Ay, que enferma, ay, que suspira, ay, que me sale contrario. Ay, hijo, soy del ay. Adiós el aire me dice, cuando pasa por mi lado. Ay, hijo, soy del ay, sus yarrachas tuyano. A tus cometas me levanto. Del ay, al ay, por el ay, del ay, al ay, por el ay, al ay eterno he llegado. Del ay, al ay, por el ay, y muero un ay en un ay, moriré cuando haga caso. Ay, dirá solo mi muerto. Ay, llorarán mis hermanos. Ay, gritarán mis amigos con un ay entre los labios. Ay, que angustíquenos, de cielos, mares y mares. De ríos, montes y nieves, de flores, poces y pájaros. Del ay, al ay, por el ay, al ay, al ay eterno he llegado. Vivo en un ay, 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 moriré cuando haga caso. En un ay, nací en un ay, en un ay, y en un ay, y fui criado. Del ay, al ay, por el ay, al ay, a un ay eterno he llegado. Del ay, al ay, por el ay, vivo en un ay, en un ay, y a un ay eterno he llegado. Del ay, al ay, por el ay. ¡Gracias! ¡Gracias!